Hola, hola mis queridos adictos y adictas a los potis, bienvenidos un día más al canal de YouTube de Potigales Hoy vengo a traeros un vídeo sobre la nueva, preciosísima, bellísima, adorable colección que ha sacado Essence Por favor, no sé qué hace esta marca que cada vez hace colecciones más bonitas, más y más bonitas Y de verdad, no lo entiendo, me encanta Essence, adoro esta marca, la verdad es que flipo con ella Porque en todas las colecciones sacan, no solamente se limitan a lo mejor a sacar cosas de ojos o de labios Sino que para uñas tienen un montón de productos, tienen incluso colonias, en fin, tienen productos incluso de tratamiento facial Es que es una marca súper completa Hoy vengo a enseñaros parte, algunas de las cosas que he comprado de la nueva colección Lights of Orient Es una colección súper bonita, me recuerda a Aladdin, a la película de Aladdin O sea, es una de mis pelis súper favoritas de Disney Y la verdad es que cuando salió la colección, lo primero que quería y deseaba tener Es el colorete de la colección, me parece precioso, os lo voy a enseñar aquí Es un colorete súper súper bonito, además me encantan los rosas apagados Esos coloretes a mí me vuelven loca Pero os tengo que decir que al menos en Barcelona no lo he visto por ningún sitio O sea, me parece que el colorete a España no ha llegado No estoy segura si en otras partes de España habrá llegado, pero aquí no Y la verdad es que ha sido la primera decepción y única que me he llevado con la colección Porque de verdad que la colección me encanta Pero ha sido de verdad una pena porque estaba esperándolo Y bueno, pues bueno En cuanto al resto de la colección, ya os digo, la colección es preciosa Y incluye cuatro esmaltes de uñas, que no me he llevado ninguno porque tengo muchos esmaltes Y no los necesito, así que en ese sentido los esmaltes no os los voy a enseñar en el vídeo También han sacado una paleta de sombras que viene con seis sombras muy bonitas Os la dejo por aquí La verdad es que estéticamente la paleta es súper bonita Pero tampoco decidí comprarla porque suache las sombras en el stand Y aunque las sombras en cuanto a tono eran muy bonitas Me parecieron que no... que en cuanto a calidad no me terminaron de convencer Así que tengo muchas sombras de ojos y si no veo que tienen buena calidad no las compro En lugar de comprar la paleta de la colección Lights of Orient Me decidí por la paleta de la nueva colección de Catrice, la de NIME Divine Que me parece muchísimo mejor Os haré un vídeo que os voy a dejar dentro de unos días en el canal Así que espero que lo veáis En cuanto esté subido al canal os lo dejaré abajo en la cajita de información Para que podáis acceder al vídeo Y bueno, ahora sí voy a pasar a enseñaros las cosas que he comprado de esta colección No son muchas cositas pero las poquitas que he elegido me encantan Deciros que también en la colección viene un iluminador Que me parecía precioso En formato tubo en crema Que además es un formato que me gusta mucho Porque me recuerdan al Whatsapp, al famoso iluminador Whatsapp de Benefit Pero no lo compré porque tengo varios iluminadores en ese formato de la marca Kiko Y uno de ellos concretamente me pareció súper similar a este El iluminador creo que costaba 5,99 Así que 6 euros para tener un iluminador muy similar al que ya tengo Pues como que pasé del iluminador Y lo que sí que me llevé fue esta preciosidad de aquí Es un bronceador Me llevé el tono 02 Oriental Beauty Hay un tono más clarito que este Los vi los dos en el stand Y a priori me gustó más el más oscuro Porque me parece que con él no solo se puede broncear Sino que también es apto para hacer el contorno Sobre todo ahora en la época que viene el verano Y que la piel empieza a estar más morena Me parecía un tono más potente Pero al mismo tiempo yo prefiero que sea un poco más potente Y trabajarlo yo más cogiendo menos producto Pero que me dure más el producto Porque no tengo que coger tanta cantidad Y modularlo yo Y la verdad es que no me arrepiento de haberlo cogido Porque lo he probado hoy Es el que llevo hoy puesto como contorno Y me parece que se trabaja súper bien Es súper sedoso Me encanta el color como os digo Lo que sí que os tengo que decir es que la zona central Que en teoría es un iluminador Me parece que no está pensado para usarlo como un iluminador Sino para darle brochazo a todo en conjunto Y que dé un halo de luz a ese bronzer Y si no, si lo queremos completamente mate Pues simplemente con no pasar la brocha por el centro Suficiente Pero utilizarlo como iluminador individual No me parece que funcione Porque lo he intentado aplicar en la zona alta del pómulo Y prácticamente no me ha dado nada de brillo Así que en ese sentido como iluminador individual No os lo recomiendo Es preciosísimo Que trae 8 gramos Que no está nada mal Y que su precio son 4,99 euros Si no me equivoco Lo siguiente que me lleve de la colección Y que no me esperaba para nada llevarme Es este Body Splash Se llama Jenny in a Bottle Me recuerda a la canción de Cristina Vigilera En fin, que estoy un poco loca No me hagáis caso En principio no me lo iba a llevar Pero me lo llevé Porque primero Cuando me eché un poquito De este producto en la mano Huele increíble O sea, es que huele súper bien Pero es que en principio decidí no llevármelo Y me fui de primor sin llevármelo Me di una vuelta Fui a ver otras tiendas Y al cabo de un rato Me huelo la mano Y digo Huele todavía a este perfume Han pasado como dos horas Y huele súper súper bien Pero es que además Tenía en la mano como un halo De destellitos de purpurina Súper bonitos Que en verano con el bronceado Tienen que quedar increíbles Y es que lleva como partículitas doradas Increíbles Súper bonitas Que cuando lo aplicamos en la piel Pues lo que hace es dejar Esas purpurinas Esas pequeñas partículas de purpurina En la piel Y no solo huele increíble Sino que además Pues deja la piel súper bonita Por 3,79€ que valía Tenía que ser mío Me lo llevé De hecho me estoy planteando Si ir a llevarme un bote o dos más Porque lleva solo 100ml No está mal Pero para que dure todo el verano Creo que necesitaré algún botecito más Y por último os voy a enseñar Lo que es la joya de la corona De la colección Al menos en mi opinión Son los tres nuevos labiales He tenido muchísima suerte De podérmelos llevar Porque fui a primor Y solo había dos o tres De cada uno No lo dudéis Me los llevé enseguida Pero seguro que se agotaron En nada y menos Y la verdad es que A través de Instagram Muchas de vosotras me habéis dicho Que no los habéis podido encontrar Que ya estaban agotados En maquillaje en primor Así que creo que será Bastante difícil encontrarlos Pero no me extraña Porque son preciosos los tres Son tres labiales Completamente mates El que llevo hoy puesto Se llama Belly Dancing Queen Es un rojo granate burdeo Súper súper bonito Los tres son muy pigmentados Su duración es muy buena Y además no se sienten secos En el labio Sino que lo hidratan bastante Así que me han encantado En todos los sentidos Y su precio es de 2,89 euros Así que están súper súper genial Os voy a hacer un swatch De los tres Para que los veáis Este como os decía Es el Belly Dancing Queen Que es el que llevo puesto Y aún así Os voy a hacer un swatch En la mano Para que veáis La pigmentación que tiene Mirad O sea Es una pigmentación brutal Ya veis El labial es súper súper bonito Es que es precioso Luego tenemos el 03 Que es el The Sultan's Daughter La hija del sultán Es un rosa Muy bonito también Para las que seáis amantes De los tonos más naturales O yo por ejemplo A mí me gusta más llevar Este tipo de tonos Para trabajar O para el día a día Que no son tan potentes Es un labial rosa mate Muy 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 bonito Muy bonito Y por último El que más me gusta A mí mi favorito Porque adoro los violetas No por otra cosa Porque este que llevo hoy También es una pasada Es el Princess Jasmine's Choice O lo que es lo mismo La elección de la princesa Jasmine Y es un tono Rosa oscuro Pero más bien malva Es un tono Con Rosa Pero con Muy violeta O sea Está entre el violeta Y el rosado Pero yo diría Que es más violeta También completamente mate Es súper bonito Bueno Como podéis ver Los tres labiales Son una pasada Y si queréis ver fotos De ellos Y más fotos De la colección En la cajita de información Os voy a dejar El enlace al blog Donde podréis ver la entrada Y ver pues eso Fotos más en detalle De todos los productos Y nada más Esto es todo lo que compré De la colección Lights of Orient Espero que os haya gustado La colección Que hayáis comprado Cositas de ella Si habéis podido Porque merece mucho la pena Para el precio que tiene Dejarme abajo En la cajita de información Si En la cajita de información No En la cajita de comentarios Dejadme Vuestra opinión Sobre esta colección Si es que habéis comprado Algo de ella Y nada más Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Como siempre No os olvidéis De darle a me gusta De suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Os mando Más 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 Más